bueno familia aquí venimos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver a blanquita que nos va a guiar no sé para dónde pero ahora ella como quiere ser de las boyscout entonces ahora va a tener que guiarnos a través del camino para irnos hacia a ver a dónde aquí entramos ahorita vamos para la jocotera y es como vienen corriendo estos animalitos aire así es que aquí vamos rumbo para dónde vamos tampoco vamos para donde nos apunte la nariz ya van a ver ustedes vamos a ver allá vienen todos de camino miren venimos bajando la cuesta abajo con la cuesta arriba o sea como sea da igual mientras seguimos en esta hora bueno entonces aquí seguimos en esta hora vamos rumbo a dónde tío blanca donde los apunta la nariz va eso sí es cierto vamos cruzando el monte en esta hora vamos a ver por acá hay muchas personas que nos dicen nos gusta mucho ver lo del campo es aquí estamos complaciéndoles con ustedes para que ustedes puedan ver todo bueno aquí apenas es verano pero está un poco seco todavía no hay monte no hay zacate pero dentro de pocos días y ya no se va a poder caminar del zacatero que va a ver del zacatero del zacatero así que aquí andamos compartiendo en esta hora así que aquí andamos compartiendo en esta hora ya que no hay todo así que yo me 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 aquí no siente el canal y este de qué? este este sí y mire tiene un puño de chibolita mire ese palo tiene espina no tiene va no no tiene espina mire que son nuevos para mí yo no los había visto nombre este palo de de ay me voy a acordar mire palo de limón nada sentido el verano mire y como aquí ya tiene lo húmedo si ya llegó pero la humedad ya si limón es ay ya tiene mire ya tiene ah de verdad si ya tiene limón ya van algunos varios de verdad mire limón limón eva mire limón es bueno para hacerse baño así es limón es bueno para bañar fiebre ahí está otro palo mire eso ah de limón no ese que quiere recordar si usted el nombre no no es de ese este ah miro está bueno para el 3 de mayo venir a buscar para ponerle al como que fuera mixto de nombre como que se llama este yo este no sé como se llama hombre es que yo me acuerdo pero no este me tengo que acordar en el camino verdad la leche es buena para es buena la leche esa es buena para este echarse en una muela picada ah de verdad se echa una gotita ah y arranca el arranca la mala por dientes lo que sea ah de verdad pero debe ser una gotita mmm y se venía el agua ahorita tía blanca se venía pero como no va la la que está vencer no pues pues claro y es la ceiba es la ceiba es la ceiba como tiene espinas la ceiba mire esta fíjese que hay un hay un ceiba de esta un ceibillo parece que esta es si arrancan los poladitos estos mire y para los niños para cuando están bien babientos se hace el collarcito y se les pone miren que bonito fue sabe que hacía yo de eso de unas ceibas más grandes que echan unas espinas más grandes que capirucho ah si salen bien pero si cuesta estarlo labrando labrando fresco si y hacía tu talludo talludo eh no no mira perreo así es que nosotros aquí andamos aquí mire ya está un palo de jocote mire y es bueno pues eso si no se mire mmm ah bien cree que es jocote bueno es jocote bueno eh es que el jocote el jocote que nace así de semillas no echa mucha rama no echa mucha rama no echa mucha rama babas si a ver si quien quien quise tomar su palito de jocote ajá el paca vamos a esperar bueno la lala sea sí no vamos a revistar para ti mí bueno ya la lala la lala la jejeda está... bueno si vamos a ver entonces cómo seguimos aquí nosotros en este bello lugar en esta bella tarde cálida que miren como que se está poniendo el agua pero a ver qué tal si llueve para ver todo eso lo vamos a ver en una segunda parte del vídeo saluditos para todos